Vamos a ver, vamos a ver, uno va ganando. Me veía un pobocito cuando murió mi padre, fue tanta la miseria que mi viejita y yo comíamos llorando el pan amargo y duro que en horas de miseria mi mano mendigó. Mi pobre viejecita lavaba ropa hiena, quebraba su espinazo al pie de un pelotón. Con tu sermonera, ¿con qué carman las penas? Las crueles amarguras de nuestra situación. Fue creciendo la bartola y mis años juveniles. Agarré por el camino que mejor me pareció. Me encontré con mi longuera, me curé con copetines, el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió. Me encontraron a mi ser guapo, me encerraron entre rejas. El aprecio de un amigo me venía a visitar. Solo al rostro, anaclado, adorado de mi reja, se aplastó contra la reja para poderme besar. A usted amigo que es tan joven, le daré un consejo de oro. Deje para así mi longa, que jamás le va a pesar. Cuide mucho a sus viejitas, que la madre es un tesoro, un tesoro que al perderlo, otro igual no va a encontrar. Y no lo hagas como aquellos que se gastan en placeres. Y se olvidan de su madre y no le importa ni dolor. Y la maten a disfrutos y recién cuando ella muere la arrepienten y la lloran y comprenden el dolor. ¡Bravo!